El amor es una nube de pimienta por el corazón Alpileres en la piel, tolzándote El amor es un hechizo de quitar la pura insolación Conjunción de luna y sol, cegándote El amor es una nube de pimienta por el corazón El amor es una nube de pimienta por el corazón Hoy aquí, luego allá, no te dejan paz No te avisa jamás hasta así llamar Sí, señor, el amor es una nube de pimienta Con amor es una nube de pimienta Un ladrón que te roba la voluntad Una herida que no cicatrizará jamás ¡Viva el cloro! ¡Vamos! ¡Viva el cloro! 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 Gracias.